Hola, muy buenos días a todos legendarios, me llamo Jebel y hoy volvemos con una lista de dragón explorador, me pedís si es una lista de dragón explorador, no voy a hacer ni explicación del mazo, ya tenéis muchas veces este mazo en el canal, os lo explicaré sobre la marcha, ¿de acuerdo? Ah, 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 ya que voy no dispongo de demasiado tiempo, pero quería traeros vídeo, no vamos a acelerar, somos un mazo de control, en este caso mi modo de ver hay mejores versiones de explorador que la propia del dragón, pero como especialmente me pedisteis un mazo de dragón, pues este es actualmente el más viable y también el más conocido con mucha diferencia, lo pueden intercambiar muy fácilmente, lo pondremos aquí simplemente para ciclar y romper la custodia, llegado al caso Aunque puede que optemos por Mentor Barbargris Esto me gustaría matarlo Vamos a rampear simplemente Si nos garantizamos en el siguiente turno a poder tirar el dragón Claramente él va a ramper aquí la custodia, quizá lo tendría que haber denegado para que no lo hiciera Sí, tendría que haberlo denegado, no lo he hecho bien aquí Es lo que tiene que empezar precipitado Vale, le pone el tomo alteración al otro Vale Vamos con el dragón Y tenemos este para que no hagan tanto daño Y lo que haremos seguidamente, seguramente será tirar absorción de vitalidad Si el dragón sigue vivo Con el Mentor Barbargris para coger otra absorción de vitalidad y cargarnos los dos bichos Pero ya veremos Función de lo que tire también Oh, nos ha transformado a daño Tristeza máxima aquí Vamos con el Mentor Correcto Vamos a matar primero a este bicho Ahora aquí lo podemos dejar inútil a este Y es lo que haremos Y... Creo que eso es todo Vamos a atacar siquiera, vamos a intentar jugar a recuperarnos Es una pena haber perdido a DaVinx, sobre todo porque al DaVinx se hace más difícil de sacar Si nos va haciendo esto Así que nos condena esto bastante, pero bueno Podremos lidiar, supongo No podía faltar a DaVinx en una lista de dragones Obviamente, aunque ya sabéis que no es carta de mi devoción Porque aunque su efecto es muy guay A la práctica siempre encuentro que le falta algo Tienes otros rematadores más eficientes Y que llegan antes Y DaVinx es como muy condicional Tienes que jugar muy alrededor de los dragones Si no, no sirve para nadie Y aún así muchas veces no conseguirás sacarlo Ahora, las veces que consigues sacarlo es épico Eso sí Vale, nos rompe un Hisgrove ¿Se va a denegar Él solo la maga? La maga Pues sí Vale, esto seguro que lo haremos Y ya está, es que no quiero atacar Solo te quiero esperar y aguantar un poco E ir tirando dragones Nos transforma en otro dragón Lo cual es una desgracia A ver si transformamos en los dragones No llegaremos a poder tirar a DaVinx Lo intercambia Y aquí tenemos problemas Bueno, no tantos en realidad Vamos a coger este dragón Lo intercambiamos por si acaso Y aquí él podrá generar bastante daño Nosotros tenemos un grito Que también podría hacer mucho daño Sobre todo si este dragón no es aniquilado Pero bueno, teniendo en realidad Un poco de otras opciones Entiendo que lo va a ser Pero no, esqueleto es un buen Grau Vamos a sacar unos tiros De la tercera copia del bicho este Ahora si es un buen grau Vale Vamos con esto para limpiar el campo Y... Acechadora Murcielo Podríamos haber tirado al dragón Pero vamos a empezar por esto Y sentido simplemente para ciclar Dragón de punta mallada Perfecto El dragón mecánico también está bien Vamos a absorber a lo bestia A partir de aquí No voy a tirar las momias Porque él es posible que se haya forzado Ahora a tirar una tormenta Y ya me iría bien He dejado que nos rompiera Todas estas runas Para conseguir ventaja de cartas Vale Y negarle esto no va a ser fácil Seguiremos destruyendo Y ahora si que atacaremos Con todo Él va a ir sacando hechizos de estos Lo cual no me gusta un pelo Pero tiene que negarnos muchas criaturas Y hacer mucho daño Nosotros tenemos que intentar En la medida posible Que todas estas criaturas de aquí Desaparezcan Seriéndole con cualquier otra mecánica Si nos va a intercambiando Y va sacando Objetos Aquí será terrible Vale Dos hechizos Veamos que más tira Seguro está pensando Tiene 8 Así que podría tener Cosas tan espectaculares Como el 5-5 Que entra haciendo 5 de daño Como puede ser Que no me acuerdo Como se llama este hombre Bueno ya sabéis todos De quien hablo He tenido un lapsus ahora No sé que va a decidir hacer Silencia esto Para que no absorbamos Pero sigue siendo un dragón De acuerdo Y gárgola Vale Bien Entonces será momento De dragón de punta mellada Absorbemos Matamos Para que no vaya sacando Criaturas de la manga Y supongo que Dragón esqueleto Por aquí Por si se nos lo quiere Intercambiar Los bombas Atacaremos Y continuamos Si se nos carga Sin silenciarlo Al dragón Entonces seguramente Recuperaríamos Otro dragón De punta mellada O más probablemente Un defensa Uno de los que absorben A ver que Por qué opta Vale Lo elimina Más dragones Para que el Duin pueda salir ¿Cuántos le llevamos De dragones muertos? Uno, dos Tres No, uno, dos Solo dos de momento Vale 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 De acuerdo Reclútenlo al gremio Recuperado Bueno Bien porque nos sirve Para ciclar Aunque no es ninguna Maravilla en sí mismo Aquí podemos intercambiarlo todo A no ser que ahora ponga Otra criatura Para aplicar el Bueno para que no se Aplique el efecto De su criatura Espíritu fantasmagórico Que es bastante molesta La otra opción Es que nos salga Una da bing Y le reventamos el campo Y ya está Nos quedamos tan anchos A ver que decide hacer Porque realmente Ahora estamos Bastante igualados Diría que mucho mejor Que hace unos turnos Gracias a la absorción Que hemos podido realizar Etcétera Se lo quiere cargar A toda costa Eso no lo he entendido Disculpadme Pero No lo he entendido Eso no es ya Murciélago gigante Interesante Vamos a sacrificarlo Todo Simplemente Para que este efecto No se aplique Dragón Aperitivo Por si quieren pasar por aquí Y momia Que tiene tormenta Seguimos teniendo mucha fuerza Y a ver Que recuperamos Porque como empecemos A recuperar Vale Atacaremos Mis escamas Se mueven En las sombras Vuelve ahora mismo Vale Le saldrá Profecía Mimifica esto Ah bueno Vamos a poner una guardia Como si eso fuera Lo importante Y aguantaremos El murciélago gigante Para poder Utilizarlo desde la mano En el caso Necesitamos un finisher Desde uno o dos lados Aunque bueno Esto como finisher Es bastante triste Pero Vale Es posible que solo bloquee A la derecha Vale Opta por robar El hechizo Que le quedaba Interesante Percibo El hedor De los vivos Vale No nos va a dejar pasar Claramente Yo no quiero que absorba Por nada del mundo Así que Espina De la sangre Y murciélago Pero no para atacar Sino para Que si o si vaya en esto Como a esto Nos lo podremos Cargar bastante fácilmente En teoría Nos evitamos que vaya Algo más gordo Arpechillona Para bloquear el ataque Estamos a lo que robemos Colosso de huesos Necesitamos a la vink Como al comer Partonax Podría ir bien también En función de los grupos Que sacáramos Pero en principio El draw es a la vink Acechadora No es ninguna maravilla Supongo que esto Ya os digo Si no robamos a la vink Se ha puesto cuesta arriba De golpe Aunque esta ha sido Una partida muy interesante Contra dos mazos De tendencia controlera Aunque el suyo Es más midrange Que el nuestro Vale Se lo quita en medio Correcto Ahora ya ni el dovin Y para el dovin No debemos tener Muchos dragones Porque él se ha quedado Cargarse un montón Vale Una oportunidad De robar algo bueno Bueno ¿Queréis un mazo de dragones? Pues aquí traéis Al rey dragón Vaya draw Que se lo puede cargar Pero si no lo hace Se acaba la partida Vaya draw Madre mía Bueno Que mejor Que hacer un mazo De dragones Y vencer Con el super dragón Lo que puede buscar Es otro modificar Es lo que mejor Le diría ahora Si lleva otro En el mazo Porque creo que Ha gastado dos Si lleva otro En el mazo Pues mal Pero creo que Sería lo único Que nos molestaría Sobremanera Al pie chino Es molesto Pero no es Definitiva No del gist Recuperamos A esta buena gente Gracias a la de vink Con no mal gist Bloquearemos Simplemente Para evitar Cualquier atisbo De letal Aunque con dos cartas Más seis de daño No debería poder hacernos Letal De ninguna forma Y esto va a ser GG Bien Hemos vencido Con el combo Espero que os haya gustado Este primer partido Iremos inmediatamente A una segunda Y Creo que será La última de hoy Porque como os digo No tengo demasiado tiempo Vamos a por Esa segunda partida Vale Segunda partida Contra un brujo Puede ser el midrange Tan popular ahora O puede ser de control En caso que sea de control Podremos llegar a pasarlo mal Me gusta porque ciclamos Y si es tokens Tenemos algo para evitar Pero Tomo os creéis Que es la panacea Saludos compañero Lo conservamos Me gusta mucho este dragón Aunque es verdad Que ahora no tenemos Ni turno dos Ni turno tres Pero Tener la absorción disponible Después poder tirar un mentor Está bien Desgarro Del alma Perdón No podremos sacar rendimiento Aquí de lo que se trata Es de llegar a late Intentar vencer Por presión Pero si hay un control También El Remove al dorado superior Al Ida Vale Si es esto me gusta Soy reacio Gastar una absorción De vitalidad Así tan gratis Lo aguantaremos Un poco más Esto pinta tokens También podría ser control Porque la absorción De salud va bien Pero Vale Cuidado porque aquí Podría empezar A tirar leones Y eso no sería Demasiado divertido En previsión de esto Vamos a gastar Los gritos Pese a que con el dragón No sería muy bien tenerlos Simplemente Para forzarle A que no tenga nada Muy potente Y si ahora en lugar De tirar El Lo haré el león Porque no puede O porque él es más complicado Empieza a alienar de tokens Aún mejor Porque con mentor De barbagiris Recuperaremos El gritonario Y lo destrozaremos De otro modo Iremos con Mado del Heast Y rampearemos un poquito No va a tirar nada Lo que me hace pensar Que es control Pero no ha jugado De momento Con un control Iremos con el Heast Ahora él ya está De rango de jabalina Así que entiendo Que cualquier cosa Que entre Si es control Va a morir También de devorar Se puede poner Complicada la partida Estaría bien Sacar el dragón Que rampea La espina de sangre Por ejemplo No va a atacar Pondremos a Nahalip Simplemente Porque no lo puede matar Con hechizos Y estamos a un turno De furia al alba Y si lo gasta aquí No me parece mal Es que no está tirando Absolutamente nada Debe ir a ultralate Con lo cual Igual nos pega una paliza Percibo El hedor De los vivos Vale Edicto de azura De acuerdo Vamos con esto Si tiro a furia Alba de la derecha También me parece bien La cuestión es que Estarro antes de que salgan Nuestras bestias Como Davin Como Dragón Esqueleto Como Parturnax Y sobre todo Como Alduin Pero es claramente Un control Y además de dragones También Por cierto ¿Habéis visto El gallo marca de la casa? Podremos rampear más Y eso le dolería bastante Que gracias al desgarro Vamos con mentor Robamos otro desgarro Atacaremos Y pondremos otro dragón mecánico Es cierto que tirar aquí La furia del alba Sale muy rentable Pero también eliminará Su propio dragón Dejamos que absorba Y yo empezaré a necesitar Ya os digo Los dragones de rampear El Hisgrove Etcétera Aunque el Hisgrove Se lo puede sacar muy fácilmente Así que es mejor Tirarlo justo Cuando podamos cumplirlo Estaba pensando Si tirar Vale, no Edicto de azura Vale Dragón mecánico Ok Vamos con desgarro Quizá Y os rampeamos O con una Halif Que no se lo podrá quitar De encima fácilmente Bueno Con Con mantícora Y si se lo va a quitar Con mantícora Prefiero que se quite De encima esto Esto Y esto A ver si conseguimos Bitear la mantícora Al principio Al tener Al tanto Removal Os digo que Debería tener Bastante ventaja Mantícora Biteada Perfecto Bien Le quedan Dos Le quedan Un montón De removals Vamos con parturnax Tiene remuvals Es seguro Para matarlo Pero Vamos con esto Y con esto O tira mantícora O tira mirak Que sería una desgracia O tira furia del alba Aquí En cualquier caso Habrá buenas opciones Después En cualquier caso Momificar Vale En principio No debería tirar furia del alba Lo cual Nos permitiría Atacar bastante Son 6, 7, 8, 9 y 10 De daño Que no son nada desdañables Lástima de profecías Que le damos Pero No tenemos nada En la pila de escarte Es muy relevante La verdad Wow Suerte que no ha rampeado Profecía Vale Vale Esto por aquí Mentor Mentor Por allá Igualmente Lo voy a matar Ya me interesa Que lo mate Vamos con esto Y de momento Nada más Si te lo da bien Y nos limpia todo Es lo que hay Pero nuestra opción Pasa ahora Por matarlo más rápido Lo que él nos pueda matar Dado que él tiene Mejores removals Que nosotros A excepción De De Alduin Que no debería De poder tirar Porque no te habrá Descausado Vale ¿En serio Voy a intercambiar esto? Vale Eso es buena señal Modificar Muy mal para nosotros Pero no lo podremos Recuperar desde el cementerio Y aquí echaremos de menos No llevar Tazcat En la lista Pero había demasiados costes altos Y se le tenía que escoger O si no Wow Madre Eso duele bastante No voy a dejar que esto absorba Así que Habrá que sacrificar Cosas aquí Vamos a recuperar Al dragón de punta La mallada Que tenga que lidiar Con los dos lados Le sale profecía El problema es La carga Que nos haya denegado La carga Nos ha sido muy molesto Porque con un desgarrado Podríamos llegar a hacer La carga Con letal Vale Entiendo entonces Que por aquí va a venir Manticora Y aquí va a dedicarse A intercambiar Pero si viene Manticora Tenemos opciones aún Si solo viene Manticora Claro Vale Manticora vale Hemos ganado Buena partida Hacemos desgarro Y recuperamos al dragón De punta mallada Que entraría Haciendo el efecto Simplemente para matarlo Y ya pasar Perfecto Podemos reclutar Simplemente para ver También que hubiéramos robado Pero Va Dragón esqueleto Era un draw Igualmente bueno Y GG Espero que os haya gustado Este gameplay Con el mazo Explorador de dragones Sin duda El más conocido Y el más eficiente Como queda de dragones Aunque para mi Los exploradores De Logu Ram Sigue siendo mejor Por un par de más Y nos vemos en próximos vídeos Legendarios Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!